Porque tener nada menos que a Remigia Cáceres, Secretaria Nacional de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, es algo más que un lujo, es un honor. ¿Cómo te va, Remigia? Buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes en el programa. De verdad que emociona saber que hay gente que se interesa y el colectivo de discapacidad. Así que muchísimas gracias a ustedes, a su equipo. Y luego, nada, dispuesta a responder preguntas que sean necesarias, que sean importantes, como para que la audiencia se entere de lo que está pasando con el colectivo de discapacidad. Así es, sí, nos interesa fundamentalmente. Somos un grupo que trabajamos con colectivos de educación especial, de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, estamos, este es un sitio, un espacio que pueden contar todas las personas con discapacidad para dar su testimonio, que lo ofrecemos. Quería hacer una presentación. Vos, Remigia, además estás integrando la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. Y eso es un aspecto que nos interesa mucho destacar porque, bueno, te seguimos y seguimos tu denuncia, tu trabajo permanente acerca de, bueno, de denunciar las condiciones de discriminación y de violencia que sufren las mujeres, y particularmente las mujeres con discapacidad. Exactamente. Yo estoy en un proyecto que se llama Maravilla de Mujeres, en el que nos embarcamos con María José Dubertino, que es la directora de este proyecto, desde el 2022. Y este proyecto, digamos, abarca tres colectivos, migrantes, trans y discapacidad. Y como ya sabemos que la discapacidad atraviesa a los dos colectivos antes nombrados, digamos, nosotros también estamos abocados a esto. Empezamos con talleres, cuatro talleres desde el 2022 hasta ahora, que ahora lo vamos a hacer en agosto, pero lo bueno de esto es que también podemos llevar estos talleres en los encuentros nacionales de mujeres. Nosotros, permíteme ahondar un poquito más en esto, descubrimos que durante el taller, saliendo las vivencias, tocando los temas sensibles para ellas, salieron muchos casos de violencia. Es que aquí que de diez mujeres, seis son violentadas, ¿no? Y eso es lo más grave, lo que nos está pasando como sociedad, porque a veces uno desde afuera, y que no tiene discapacidad, a veces habitualmente dice, bueno, pobre espírita, pero pobre, bueno. En realidad, todas las mujeres con o sin discapacidad también fuimos violentes. Y lo lamentable de todo esto es que nosotros nos dimos cuenta de que el programa de compañía que tuvimos anteriormente no era compatible con la atención, así que eso nos organizó un poquito más, ¿no? Sí, estuvimos trabajando con las visitadoras, con las feministas, para que esto pueda ser posible, pero bueno, ya es que amanecimos con un gobierno muy violento, que ya eliminó, digamos, los ministerios de mujeres, y quedó la de Provincia de Buenos Aires. Nosotros, nuestro ideal, y lo que venimos haciendo a partir de diciembre, es empezar a trabajar con Provincia de Buenos Aires, fuertemente con la ministra Estela Díaz, para abocar los problemas que tengamos como colectivos. Es lamentable lo que está pasando. Nosotros, ya no sabemos para dónde ir a denunciar. Algunos dicen que se cerró la 144, otros dicen que sí, que pero que no, pero que sí. Bueno, es todo muy, muy, muy penoso, inclusive para las trabajadoras, ¿no? Es un acto de violencia institucional lo que está pasando. Nosotros, desde que empezamos a hacer este proyecto, y nos íbamos, empezamos, digamos, a llevarlo en San Luis, ¿sí? En el 2022, después lo llevamos a Bariloche, este último año, y encontramos muchos casos de violencia, de mujeres que sufren violencia, de personas que supuestamente deberían estar para proteger ciertos derechos de estas mujeres. Hemos conocido casos de violencia, de que están, digamos, postradas, con hijos que no le dejan ver sus parejas, y gracias al proyecto y al programa, incluimos a juezas tales así como Marcela Peroja, que está, digamos, escuchando y, digamos, abocando todos los casos que ella pueda ayudarnos para hacer las denigraciones necesarias para la justicia. Este taller cuenta con cuatro ejes, ¿no? Está el eje de políticas públicas, el eje de educación para un mejor vivir, está el eje de justicia, y el otro eje es la de la escucha. Entonces, activando todos esos ejes, nosotros pudimos, digamos, dar una mejor atención a las mujeres. Nosotros no somos la justicia, no nos dedicamos a, digamos, a sacar de la situación a las mujeres, pero le damos herramientas para que puedan salvar sus vidas. Porque muchas veces esas mujeres piensan que lo que están pasando o están vivenciando de una forma tan atroz es amor. Y la verdad es que eso no es amor. Eso es otra cosa. El amor es otra cosa. El amor es libertad, es libre sentir, digamos, es circular libremente y sacar a flor, digamos, todos los sentimientos que uno pueda tener con otra persona. Pero el amor no es, no puedes dejar respirar a la persona. Esa forma es dejarle un peso para la comida. El amor no es esto, no es que te castigo, no te muestro a tu hijo porque te portaste mal. La verdad es que no. Y dicen seguir dentro de esta situación. Y hoy por hoy va a ser peor porque para los gobiernos, en que lo único que dicen es que tenemos que matar a los que piensan diferente, es complicado, pero seguimos adelante. Sí, claramente, bueno, nos quiere retrotraer, recién hablábamos con Quique Espineta, de los chicos del pueblo, que decía que nos quieren retrotraer al sistema de patronato, pero además nos quieren retrotraer a un sistema de patriarcado donde la voz de las mujeres, y si son mujeres con discapacidad o, bueno, de alguna disidencia, algún grupo de disidencias, todavía tienen menos valor y son sometidas, son sojuzgadas. Hace poco estuvimos en un encuentro, las mujeres trans comentaban que la policía en la ciudad de Buenos Aires se siente con las manos libres para volver a las persecuciones que se veían antiguamente en la localidad, en la zona de Constitución, los barrios más humildes de la ciudad, ¿no? Y, bueno, es muy doloroso. Exactamente, y exactamente, es así como vos decís, y hoy por hoy muchas organizaciones que se sienten, digamos, con esa libertad de maltratar al otro, hoy por hoy tienen esa, digamos, esa impunidad de maltratar, de echar a las personas, cada vez más vos ves personas en la calle, y cada vez más dotaciones de policía, de camioneta, que vienen de todo al colchón a la gente que vive en la calle, que están alambrando, digamos, lo poco pechado que tienen algunos edificios. Sé que hubo tres muertos a raíz del frío en la calle. La verdad es que viene tiempo muy, muy triste para nosotros, ¿no? Y ahí salen los vecinos, digamos, que estaban organizados anteriormente, o palados, digamos, y hoy se sienten como para discriminar, y tienen como vía libre para hacer lo que quieran. Y es terrible, ¿viste? Es terrible porque nosotros, hay una parte grande de la sociedad que no actúa de esa forma, y tampoco va a salir con las armas de las manos a querer defenderse, porque no es lo ideal. ¿Sabes, Remigia, que los que estamos, los colectivos de personas que sufren algún tipo de discriminación, nosotros estamos con las personas con discapacidad, la gente, las mujeres que están con grupos de LGTBIQ+, todos aquellos que sufren, los colectivos que sufren discriminación por algo, por algún motivo, sea por género, sea por una orientación sexual o por lo que sea, creo, no sé si vos opinás lo mismo, nos damos cuenta que esta matriz ideológica que atraviesa la sociedad, que ataca a los más frágiles, atraviesa, también golpea a los que no son tan frágiles, ¿no? En algún momento les toca a todos. Es una matriz que, de cambiarla, el beneficio es una mejor vida para todos, los que tengan una orientación o no la tengan, los que tengan una discapacidad o no la tengan. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es real esto, lo que pasa es que hay gente que también tiene como un cierto desconocimiento, ignorancia y miedo a lo desconocido, es lo que yo pienso también, porque hasta que uno no sepa también de qué estamos hablando, es difícil hacer entender a la otra persona. Pero bueno, hay personas que se cierran fácilmente a lo desconocido y piensan que todo tiene que ser igual a ello, ¿no? El 20, el 90, el 60, la 90. Y la verdad es que no es así, o sea, que somos cuerpos diversos. Yo siempre digo que en el frente de mujeres deberían hablar también de los cuerpos diversos, porque no todos, digamos, no todas las mujeres militantes están así, digamos, caminando libremente, simplemente en el sentido que no usan bastón o no usan una silla de ruedas. Ahora hace unos pocos años se empezó a implementar la lengua de señas en actividades feministas, y eso está buenísimo. Muy bien. Faltaría después poner una rampa para que una feminista en silla de ruedas pueda subir y dar también la palabra, ¿no? Así vamos cambiando un poquito más la sociedad. La lucha de las mujeres feministas siempre dieron su lucha y son históricas, digamos, no son luchas de un día para el otro. Son luchas intensas, culturales, que hay que ir tratando de cambiar cabezas. Pero en esa lucha también tiene que entender que hay cuerpos diversos, ¿no? Las madres mismas, ¿no? Las madres, las abuelas, que antes andaban bien, hoy necesitan una silla. La rueda para hacer la ronda. Y hay que dar cuenta de que falta muchas cosas, ¿no? Nos falta un montón como sociedad. Pero hay también, como vos decís, hay gente muy cerrada. Hace poco tuvimos tres mujeres lesbianas asesinadas por su condición, digamos. Es terrible. Pero hoy por hoy, al no estar en la institución donde uno puede ir a hacer su denuncia correspondiente, la gente, digamos, está lleno de odio porque ya venían cargados. Los medios de comunicación aportaron mucho en eso. La democracia vino para bien, pero también es como que vino para mal porque los medios de comunicación no tenían, digamos, un rumbo, para así decirte, para no decirte, bueno, una estatal, digamos, nosotros, porque hacían la apología, ¿no? Ellos mismos hacían apología a lo que era diferente, ¿no? Que todos tienen que ser varón o todos tienen que ser mujer. Y tienen que ser así, en su cuerpo, y que gordas no, y que placas no. Bueno, era lo que era y sigue siendo así, digamos, ¿no? Tal vez aquí muchas leyes fueron cerradas o omitidas, ¿no? La ley audiovisual, que venía bien, digamos, como para empezar a tratar estos temas de la sociedad. Porque a mí parece que el tema de la diversidad de género no es de ahora. Viene de años, pero hoy se podrían sentir felices, libres, ¿no? Se pueden casar, pueden hacer su vida normal. Y de repente, de un día para el otro, se les cierra toda esta posibilidad porque viene una persona a decirle que esto está mal y que hay que volver hasta 1800. Es terrible. Terrible. Por fortuna, bueno, contamos con personas comprometidas como vos en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos de todas las personas. Bueno, una consideración para ir ya cerrando y despidiéndote, una consideración porque tenemos un colectivo importante de personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad, bueno, múltiples discapacidades que no les permiten continuar en la escolarización pública a partir de los 22 años en la Ciudad de Buenos Aires. No sé si vos estás enterada. Está tan interesante. Estamos luchando de eso. Mira, nosotros seguimos en la lucha. Yo no sé si conocés a los compañeros de UTE, que son del área, algunos son del área de educación especial. Vinimos haciendo, digamos, actividades porque no es de ahora. Ahora surgió nuevamente. Pero en realidad lo que nosotros pensamos es que el joven y la joven tiene derecho a decidir, ¿sí? Tiene derecho a decidir dónde escolarizarse, dónde participar en la sociedad, porque eso también nos ayuda a salir un poco del hogar, ¿no? La escuela es un mejor medio para que uno pueda crecer culturalmente. Pero si no le pones, digamos, un año tope de hasta cuándo puede salir y a socializar, la verdad que eso es aberrante. Tal vez así que está saliendo una ley en donde la ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, va a pasar a ser órbita de salud. Y la verdad es que es una lucha de años de que la persona con discapacidad salga, digamos, de lo que es la salud para percibirse como persona con discapacidad y no como una persona enferma. Imagínate vos hoy, en este momento, cruzando... Con este, es un retroceso, es un retroceso que vuelva a discapacidad, a salud, claramente... Exactamente, ahí se está vulnerando todos los hechos, inclusive la ley de salud mental. ¿Entender? Entonces, no es justo lo que nos está pasando. Nosotros creo que yo, desde mi perspectiva, tendremos que volver de cero a tratar de concientizar a nuestras vecinas, vecinas, amigos, amigas. Digamos, de empezar otra vez y decirle, digamos, cómo empezamos para tratar de salir lo antes posible en este pozo que nos están metiendo porque no es bueno. Una vez que nos metan en este pozo y empiecen a cerrarlo, va a ser horrible. Va a ser horrible.